Hola de nuevo, qué alegría encontrarme con ustedes para elaborar un nuevo proyecto y es nuestro kit infantil cadena honguito código 23282 este kit lo podemos encontrar en nuestra revista Perlas Shakiras, edición número 30 y en nuestra página www.variedadescarol.net los materiales son alambre Bidesmith 0.32 milímetros alfiler 0.7 por una pulgada dorado bola de fantasía de un tercio dorada cadena brass de 1.4 por 2 milímetros gancho pescador dorado riaza argolla de 7 milímetros golfi y sarta hongo de 8 por 11 milímetros multicolor ¡Suscríbete al canal! vamos a tomar uno de los alfileres ahí vamos a ensartar un honguito este lo voy a cortar a menos de un centímetro y voy a tomar la punta del alfiler y voy a elaborar un eslabón el eslabón nos queda en forma de P ahora sí vamos a tomar la parte de atrás de la P y hacemos un leve movimiento hacia atrás para que el eslabón quede muy centrado vamos a montar por ahí a ensartar la cadena de esta manera ya tenemos nuestro honguito como dije no olvidemos cerrar muy bien el eslabón para el que no se enrede la cadena con nuestra pinza plana vamos a tomar nuestro alambre 0.32 milímetros o alambre número 28 también vamos a ensartar una de las bolitas de fantasía y vamos a elaborar un entorchado dejando una pestaña de alambre de un centímetro elaboramos un eslabón antes de cerrar este eslabón tomamos el extremo de la cadena y lo vamos a ensartar en ese eslabón dejamos la cadena hacia un lado y vamos a cerrar nuestro eslabón entorchando de manera muy horizontal para que nos quede el entorchado muy parejo ahora sí voy a cortar muy al ras voy a esconder la punta acerco la bolita de fantasía y voy a dejar dos milímetros correspondientes al cuello entorchado elaboro el eslabón y antes de cerrar el eslabón voy a montar nuestra argolla dentro del eslabón ahora sí tomo de manera plana el eslabón y lo empiezo a entorchar alrededor de manera muy horizontal hasta que no haya más espacio para entorchar vamos a cortar y vamos a esconder la punta y vamos a esconder la punta esto lo vamos a hacer en el otro extremo de la misma manera aquí tenemos ya el cerramiento de nuestra cadena con un entorchado con nuestras bolas de fantasía ya montamos nuestra riaza argolla tenemos lista la cadena ahora sí vamos a elaborar los aretes vamos a tomar un alfiler ensartamos nuestro honguito lo cortamos a menos de un centímetro tomamos la punta del alfiler lo doblamos hacia adelante para que quede elaborado un eslabón ahora sí nos ubicamos en la parte de atrás del eslabón y hacemos un leve movimiento hacia atrás para que quede muy centrado vamos a abrir nuestro eslabón y vamos a ensartar en el gancho pescador y lo vamos a cerrar de nuevo en este momento ya tenemos elaborado nuestra cadena honguito nuestro kit cadena honguito recuerda que todos nuestros insumos y materiales los podrás encontrar en la página web www.variedadescarol.net dando clic en el siguiente botón podrás suscribirte a nuestro canal para que mires todo nuestro contenido y puedas compartirlo también síguenos en todas nuestras redes sociales Pinterest, Instagram, Twitter y Facebook ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!